hola amigas bienvenidas a otro vídeo hoy estamos a diciembre 2 bienvenidas al blog número 2 el blog más número 2 hoy ahorita son las 8 7 acabo de llevar una lavadora eche a lavar las cobijas y eso y ahorita me voy a poner yo creo hacer desayuno porque pues tengo que desayunar rápido para ponerme a limpiar lo que falta porque también falta inspirar los cuartos o sea que ayer no terminé tuve que ir a la tienda y ya no tuve chance de poder terminar lo que faltaba lo bueno que ya no es mucho ya no me falta lo que es lavar las cobijas limpiar ese cuarto a las niñas y tallar los baños y todo eso pues la limpieza diaria que siempre hace una otra vez porque pues eso nunca se acaba y pues si amigas esto vamos a estar haciendo hoy acompáñenme a este día pues mi desayuno ya está listo miren me hice unos chilaquiles verdes no sé en qué vídeo mire que la mimi se me ha hecho unos chilaquiles rojos y se me antojaron tanto dije me voy a hacer unos pero a mi me gustan verdes y así me quedaron miren ya me hice mi cafecito también y así que vamos a desayunar y así me quedaron 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 les mentí lamento decirles que les mentí ayer les dije que según yo iba a ser el día más pesado de limpieza profunda según les mentí fue hoy definitivamente tengo desde que dije a la madre en la escuela limpiando y ya son las 2.33 según yo no me había dejado poquitas cosas para hoy pero eran las cosas más pesadas o lo que me habían dejado Pero ya está todo limpiecito Ya está la casa trapeada Ya la vi las cobijas Ya los tendí Todo, ya está súper limpia la casa Qué rico cuando la casa Huele súper limpio Qué delicioso Qué emoción, la verdad Uno se siente bien a gusto cuando ya termina todo La verdad Ahora solamente falta bañarnos Porque no voy a esperar para bañarme para la noche Porque ahora sí Sude toda Y voy a tratar de bañarnos temprano Yo creo ahorita que llegue la Madeline Voy a meter a bañar a los niños primero A ver si se quedan dormiditos Y ya si se duerme, meterme a bañar yo O si no, ya lo que yo me baño rápido Que se quede la Madeline ahí con el niño O no sé ahorita, a ver Qué onda, pero sí me quiero bañar temprano Porque ando bien sudada yo Ya va a ser hora ya de ir por la Madeline También, así que Ni modo, apenita si nos alcanzó el tiempo Porque ahorita ya en la tarde Yo creo que ya han de estar aquí los abuelos del Chava Pero pues ahorita ya en la tarde Ya que salga el Chava Ya vamos a ir por ellos A visitarlos y todo eso Pues a traerlos Porque según se van a quedar aquí Pero como llegan Con la familia del Chava Y ya de ahí nosotros vamos por ellos Y ya los recogemos Y ya los traemos acá para la casa Así que Sí, eso vamos a estar haciendo ahorita Bueno, Emily ya anda bien bañada Hasta collar se puso de ella A ver, date una vuelta Ay, qué chula ¿Te gustó? ¿Te gustó tu peinado? Ella lo eligió y todo El Boros también ya se bañó Y se quedó dormidito Voy a aprovechar ahorita que está dormido Para meterme a bañar yo rápido Amiga, ya quedé lista Ya quedé bañadita Hoy no me pinté No tengo ganas de pintarme Aparte que no quiero estarme pintando mucho Porque traigo demasiados grados en la cara Y quiero dejarlas cansar Tan tiempo Me puse los tenis Me puse los Jackie De Jackie Tátelos Pero es que me gustan mucho Me gustan mucho que le combinan a todo Y están bien padres Y pues así fue como Quedé yo ya bañada No tan temprano Ya se oscureció y anoche Pero pues Ya, quedé bañada Llegamos aquí a la casa Ya recogimos a los abuelos del chaval Ya fuimos por ellos Y como pudieron ver Mi mamá y mi suegra Nos mandaron unas cositas de México Bien ricas Nos mandaron tortillitas de Nogales Están bien buenas O sea, aquí venden Pero no se comparan a las de Nogales Nos mandaron quesito Nos mandaron Mi mamá me mandó unas donitas Pan Y pues Todo lo que vieron Y pues yo creo que hasta aquí va a quedar el video de hoy Ya es noche Y ya los abuelitos de Shia ya están acostando Y pues sí Esto va a ser todo por el día de hoy Y pues ya saben que nos vemos mañana con otro video Adiós